Diana Osorio, gestora social de Medellín, es una mujer sensible, trabajadora, talentosa y con la mente dispuesta a iniciar proyectos de tipo social que vayan en beneficio de los medellinenses. Hoy, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, enfatizó la tarea de las mujeres paisas. Desde la Alcaldía de Medellín queremos recordarle el poder que nosotras tenemos, somos mujeres poderosas, mujeres que hemos conquistado grandes cosas y que seguimos luchando para estar en esa igualdad, una lucha desde el amor, desde el respeto, pero una lucha activa y constante que nos permita recuperar muchos derechos que hemos perdido y resarcir todas las victimizaciones que hemos sido objeto de las mujeres en lo largo de la historia de los años y creo que es muy importante que conmemoremos este día por medio de la historia, contando todas las luchas y los triunfos que han tenido muchísimas mujeres. Mujeres constructoras de paz desde la Secretaría de la No Violencia y Ciencia y Tecnología, liderado por la Secretaría de las Mujeres, son algunos de los eventos programados con motivo del Día de la Mujer y que cuentan con el apoyo de la gestora social, una mujer que tiene claro el papel de esposa de mandataria. El reconocimiento viene después del trabajo, el reconocimiento no lo da un título ni una posición fortuita como es llegar a este cargo de ser las esposas de un mandatario porque bueno, al menos en mi caso nunca me imaginé cuando me casé con Dani que iba a estar en esta posición, entonces yo quiero que después de cuatro años la ciudad pueda reconocer un trabajo y las niñas puedan ver el trabajo que también tiene la esposa del alcalde y el liderazgo que se puede ejercer desde cualquier posición, yo no fui electa y nadie votó por mí, pero desde mi posición sí puedo enseñar y asumir un liderazgo que al final se va a ver reflejado, espero yo, en el resto de las mujeres y de las niñas de nuestra ciudad. Diana Osorio es una mujer feliz, pero en su cotidianidad existen pequeñas cosas que la hacen desbordar de felicidad, que le salgan bien los exámenes a mi hija, que ver a Maya jugando, ver a mi esposo tranquilo, yo creo que la familia siempre es lo que le da a uno las mayores felicidades. Y como toda buena lideresa, su mensaje a las mujeres es claro y contundente. Reconozcan su poder, todas somos poderosas, Dios nos dio herramientas únicas que están esperando para ser usadas.